No corras detrás de quien no movería ni un solo dedo por ti. Deja que se vaya y enfócate en ti. La vida es un reflejo del trato que tú te estás dando. Esa persona simplemente te está reflejando el amor y el valor que tú te das. Céntrate en ti, deja que se vaya quien te está ignorando, quien no te valora. Y permite que la vida te traiga a las personas que de verdad tú te mereces cuando de verdad tú creas en ti y aprendas a amarte. No vayas detrás de quien no quiere estar en tu vida y ya te lo está demostrando. Recuérdalo, que tengas un feliz y un mágico día. Te amo mucho.